Arriba, 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 todos a luchar, la salud es un derecho, 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 la salud es un derecho. ...de mandarnos a Soto del Real. Más contrataciones y menos derivaciones. Más contrataciones y menos derivaciones. Sanidad universal, ningún paciente es ilegal. Sanidad universal, ningún paciente es ilegal. Sanidad universal, ningún paciente es ilegal. ¡Qué golfería, qué golfería privatizar la lavandería!